Él es Orlando Olarte, tiene 52 años y el pasado 15 de noviembre ingresó en delicado estado de salud a la unidad de cuidados intensivos a causa de una caída de un árbol de 3 metros de altura. Desde su ingreso han pasado 24 días sin poder ser remitido a otro hospital donde pueda ser operado por las fracturas que sufrió en la columna vertebral. Al golpearse su médula muy fuerte no tiene sensibilidad en sus piernas, de la cintura para abajo no tiene sensibilidad en sus miembros inferiores. Él requiere, según el neurocirujano, una cirugía que dicha cirugía es para que él se pueda sostener, por lo menos sentado, porque así como está, él no puede sostenerse. Caprecon, la EPS encargada de este traslado, ha manifestado que el paciente no ha sido remitido porque no han encontrado camas disponibles en otros hospitales del país. Vamos a tener un mes de estar aquí en la UCI y todavía Caprecon no autoriza la remisión porque ellos dicen que no hay disponibilidad de cama en ninguno de los hospitales con los que ellos tienen acuerdo. La espera para esta familia no da tregua por el delicado estado de salud en el que permanece Orlando, razón por la cual decidieron interponer una acción de tutela contra Caprecon. Entablamos una tutela, o sea, demandamos por medio de tutela, la cual hasta hoy salió a favor de nosotros, gracias a Dios, en la cual Caprecon tiene 48 horas para ellos ya movilizar y agilizarlo del traslado de mi esposo. Hasta el viernes tiene plazo Caprecon para resolver la remisión de este paciente que está en riesgo de perder totalmente la movilidad si no llega a ser intervenido quirúrgicamente en un hospital de mayor nivel.